Nos encontramos en el barrio Malvinas Argentinas, en la cumbre, y parte de estas familias han sufrido lo que fueron las inundaciones por el desborde del río San Jerónimo, en nuestra localidad de la cumbre. Por eso nos encontramos con María Viviana y con Laura Tapia, que tienen cada una de sus casas en este sector, que está a la vera del río, del vado, del cementerio. En este lugar, hacia nuestro costado, la semana pasada se llevó hasta un auto, la creciente. ¿Cómo pasaron ustedes estos momentos tan difíciles, Laura? Y angustiante. A mí me llevó el agua hasta la puerta de la casa, y el intendente nunca vino, y Acción Social sí nos trajo agua, alimento, y nada más. Es la primera vez que se veía tanto desborde, ¿no es cierto? Sí, es la primera vez que, digamos, que venía tan grande la creciente del río. Laura, ¿y tus hijitos en esos momentos qué hiciste? ¿Tuviste que sacarlos? Sacarlos a todo, empezar a subir las cosas, porque yo viví muchos años en Buenos Aires, y en parte que se inundaba. Claro. Más o menos que ya sabía. Momentos horribles, desesperantes. Sí. Laura, bueno, seguramente con todo lo que ha pasado, te estoy reviviendo un poco esto, para que podamos solicitar ayuda a quienes nos ven, a las autoridades de provincia, de nación, para que ustedes puedan recibir la ayuda que ustedes necesitan. Tu casa está muy al costado del río. Sí. ¿Qué necesitas ahí, Laura? Necesito cemento para hacer bien el revoque, porque se me filtra toda la humedad. Se te filtra. Tengo el bebé de nueve meses, que siempre está enfermo en el pecho, por la humedad de la casa. Sí. Bueno, ahora Silvina me iba a traer chapas para el baño, que se me llueve todo. Toda la casita se te llueve. ¿Cuántos chicos tenés? Tengo tres. Tres nenitos. Dos adolescentes y un bebé. Bien. Estoy sola. Estás sola. María Viviana, ¿cómo es tu situación? ¿Cuántos nenes tenés? Yo tengo dos nenes menor de edad, a mí siempre se me inunda acá. Esta es mi casa. Creesco o no crezco el río, a mí se me inunda, porque es todo un hueco de la barranca que pudimos hacer la casa. Yo necesitaría ayuda para conseguir un terreno o material para levantar arriba. No sé, la verdad que acá no puedo seguir estando. La humedad que hay adentro, en las paredes. Sinceramente, varias veces nos levantamos con el agua en los pies, porque la verdad que es impresionante cómo entra agua. Viviana, ¿esta es una sola pieza, una sola habitación? Sí, una sola habitación y nosotros, yo tengo mis dos hijos y mi marido. Estuvimos haciendo una habitación atrás, pero no podemos seguir gastando material en algo que no sirve. No, no, no podemos seguir acá. Adentro también tenemos, estábamos armando el baño, porque no tengo baño, pero ¿para qué seguir gastando plata en algo que no tiene futuro? No puedo seguir quedándome acá. Tengo que irme lo más pronto posible. ¿Cada vuelta que sube te inunda? Siempre se inunda, siempre. Ahora, últimamente, siempre. Acá de la lluvia, sea mucho o sea poco, lo que llueva, se inunda siempre. Pero tenemos, desde el año pasado, o sea, es un año que llueve mucho, constantemente. Claro. Pequeño chaparrón ya es... Es vaso, agua. Es barro, agua en tu casa, no, no. No se puede seguir así. Chicas, aproximadamente, ¿cuántas familias tienen el mismo problema que ustedes en este sector? ¿Cuántas familias tienen el mismo problema con el agua? ¿Nosotras dos? Sí, sí. Nosotras dos, acá Carlos, mi hermano, mi cuñada y mi cuñado también tienen problemas con el agua, así que somos varios acá. ¿Qué dijo el intendente o de acción social? ¿Qué les han dicho cuando pasó todo esto? ¿Vino él? ¿Habló con ustedes? Acá, acá en mi casa no vino absolutamente nadie. Vos les decís, sí, querés que vamos a ver, y bueno, ya vamos a ver, porque ahora lo más importante son las calles. Para ellos son importantes las calles. Pero nosotros también necesitamos ayuda de alguien que venga y nos diga, por lo menos que nos den un terreno para decir, podemos nosotros hacer algo, algo digno para nuestros hijos. Claro. Yo el año pasado también le solicité al intendente verlo, para ver si me daba pagar aunque sea un terreno, para poder yo salir de acá. Pero nunca me recibió, nunca me contestó la carta que yo le mandé también. La que siempre nos ayudó fue Silvina, que nos daba material o chapa, pero no, sigue siempre lo mismo. Bueno, ojalá que alguien escuche y que puedan ustedes obtener. También le decimos a vos, Clau, que por lo menos venís acá y mirá lo que nos pasa y lo que realmente es. Son pocas las personas que se animan a bajar acá y decir, mirá dónde viven. Nadie baja. Nadie se acerca a ver lo que nosotros realmente necesitamos y lo que nos está pasando. Bueno, ojalá que te podamos ayudar, Laura, igual para vos. Ojalá que pueda haber relevamientos de acción social, de nación, de provincia, para que puedas tener la casa más segura. Bueno, chicas, muchas gracias a ustedes. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia.